García Harfuch realizó importantes detenciones en la policía de investigación. Una de ellas fue la del sacerdote señalado por secuestrar y asesinar al seminarista Leonardo Avendaño. En el caso Norberto Ronquillo logró la captura de cuatro implicados. La dependencia también desarticuló a una banda de taxistas violadores seriales responsables del homicidio del abogado Pablo González Cúsulas y detuvo además a dos hombres que asesinaron a golpes a Pedro Hernández, un taxista en Santa Fe, para no pagarle el pasaje. Pero no nada más eso, en el pasado García Harfuch ha hecho trabajo policial de primera reconocido en todo el mundo, entre otras cosas fue él el que encontró nada más y nada menos que a Javier Duarte Javidú, el de Veracruz, que andaba escondiéndose por todo el mundo y quien lo encontró fue justamente Omar García Harfuch. Así que celebremos su llegada a la Secretaría de Seguridad Pública aquí en la capital. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m.